¡Grrrr! ¡Sexo! ¡Grrrr! ¡Sexo! Yo no tengo sexo más, de hecho, toda mi existencia se redució a ser solamente sexo. ¡Sexo! ¡Detente, Betty! El cuerpo humano no puede resistir tanto sexo. No, yo ya me convertí en sexo, definitivamente ahora soy solo coito. ¡Sexo! ¡Sexo! ¡Detente! ¡Te vas a morir! Lo harás, aunque eso implique reducir tu vida. ¡Calla cagada! ¡Necesito coito! ¡Grrrr! ¡Sexo!